En la boca del lobo, 10.36 minutos de la manera, 9.36 en las Islas Canarias, Ricardo Morado de Coruña, le he dado tu mensaje a Macarena Olona, JR, le he dicho a Coco que tiene que limpiarse los zapatos, estoy cumpliendo todas vuestras instrucciones, bueno, yo les prometía que íbamos a tener a todos los candidatos, los vamos a tener, por fin he colocado los micrófonos como a mí me gustan, aunque para la tele no quedan tan estéticos, pero vamos a... Javier Cortés, ¿cómo estás? Javier Cortés, cabeza de cartel, cabeza de cartel, como se decía antiguamente, por Sevilla. Por Sevilla, ya mucha honra. Bueno, y también nos acompaña Antonio Sevilla, pero es cabeza de cartel por Málaga, me vais a volver loco, ¿eh? Hay una conspiración, ¿eh? Antonio. Estamos un poco liados. Y luego tendremos a Rafael Seguridad, que pues vuelva. Esto lo habéis hecho ganiendo, ¿eh? Bueno, Javier Cortés, empiezo contigo, si te parece. Recientemente, Vox organizó en Sevilla, a través de su grupo provincial de la Diputación, una multitudinaria mesa ronda donde formaron parte, como ponentes, los ocho sindicatos policiales. Ambos, todos ellos, denunciaron los ocho, los graves problemas de seguridad que se está viviendo en toda la provincia de Sevilla. Yo te quería preguntar si estos son hechos aislados y delimitados en unas zonas concretas y a los que los sevillanos no deben prestar mucha atención, como le dice la izquierda. ¿O hay motivos reales de preocupación, Javier? Pues los motivos son muy… Hay motivos reales de preocupación. Tenemos un problema de inseguridad generalizado en toda la provincia. Tenemos problemas de inseguridad en muchísimos barrios de Sevilla y no solamente en los barrios del casco urbano, sino también en el mundo rural. Tenemos que tener en cuenta que Sevilla tiene dos de los barrios más pobres de toda España, como es el Polígono Sur y Pajaritos. Y son barrios en los que la inmigración ilegal está consiguiendo que sean auténticos guetos. ¿Por qué? Estamos hablando de robo, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de abandono por parte de la clase política, de inseguridad. Ayer, concretamente, estuvimos en la Macarena, precisamente denunciando este tipo de situaciones, y los vecinos se acercaban a nosotros a hablarnos, cosa que no ocurría hace un año, para decirnos que no podían más. Las que estaban abandonadas por parte de la clase política, que necesitaban más presencia policial, que necesitaban allí, pues, seguridad. Había un asunto que cuando se ha ido Macarena y acaba de saltar la noticia, y es que la mujer de espadas ha sido llamada a declarar, Javier. Sí, bueno, nosotros estamos personales en el caso de la FAPE. Por eso, te quiero aprovechar que estabas aquí. Sí, 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 estamos personales en el caso de la FAPE. De hecho, nosotros, ella se negó a declarar delante de la policía. De hecho, está en su derecho, no cometió ninguna ilegalidad. Y nosotros hemos pedido que declare delante de la justicia, y lo hemos solicitado y estamos esperando. Pero sin golpes. La mujer de espadas es la del golpes. La mujer de espadas llamada a declarar, la mujer del candidato a socialista, cosa, lo del socialismo en este país es muy endogámico, va por parejas, ¿eh? Sí, no, es una buena forma de regenerar el socialismo en Andalucía, ¿no? Poner cabeza de lista, cabeza cartel, como tú llamas, a una persona que forma parte del peor socialismo de la historia de Andalucía, del corrupto, del que se ha gastado el dinero en los vicios, del que han generado redes clientelares, y él se quiso salir y por eso enchufó a su mujer en la FAPE. Si te vas más a la izquierda, ya tienes el arén. Socialismo paritario. Paritario, socialismo paritario. Hacen lo mismo más a ellos que ella. Sí, yo creo que ellos creen tanto en la igualdad que han dicho, mira, si yo cobro del dinero de todos los andaluces, tú también. Oye, sí. Tengo que con la izquierda, además, los socialistas son la mujer, y los de más allá de la izquierda ya es el arén. La colocan amantes, cuñadas… Amigas. Enveas. Enveas en general. Que es así como las cohesiones. No, no, mujeres menstruantes, como dicen. En Chile. En Chile, como dicen en Chile. Y claro, cuando mi madre deja de menstruar, que será para la nueva Constitución chilena, pues digo, claro, eso. Pero bueno, no nos desviéramos del tema. Está Antonio Sevilla con nosotros, cabeza de cartel por Málaga. Málaga, una de las cosas por las que se caracteriza es por el turismo en la Costa del Sol. Venimos de dos años, 2020-2021, muy malos para el sector, que ha tenido que cerrar muchas puertas, que ha tenido que financiarse a través de créditos. En fin, dos años de desastre. La demanda para el 2022 es a corto plazo, que unido a la reforma laboral hace muy difícil, pues, planificar plantillas. A mí me gustaría que Antonio Sevilla nos diera su opinión. Si se está evidenciando en esta crisis esa falta de formación en los profesionales que venimos a carregar desde hace ya muchos años, ¿qué está pasando? Bueno, pues, lo has definido bastante bien. Es decir, venimos de dos años que se nos ha obligado a estar cerrados, en los que no ha habido ningún tipo, no ya de ayuda, sino lo que reivindicamos nosotros es que a las empresas se les compense el haber cerrado por ley. Y, sobre todo, las medidas que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha sido el último que ha quitado lo que es la mascarilla, o el tiempo donde no podíamos entrar en un restaurante sin tener el pasaporte COVID. Efectivamente, falta formación, que es otro de los grandes problemas que hay en la plantilla. Nos está faltando plantilla y a esto lo sumamos el problema que hay ahora mismo en la inflación, los costos que tenemos todas las empresas. El margen comercial que hay se ha ido a pique directamente con la subida de todo en los carburantes, en todos los suministros que tiene una empresa de turismo, que acarrea otro problema que no se habla mucho. Porque, claro, todos los políticos te hablan siempre de pernotaciones, de que estás subiendo las pernotaciones, pero no se está hablando de esos márgenes y ahora, por ejemplo, de la pérdida de competitividad que vamos a tener de cara al extranjero por el problema de la inflación. Nosotros, o sea, los hoteleros, el sector turístico contrata a un añovista. Un añovista. ¿Cómo podemos contratar si no sabemos las subidas que va a generar eso? Eso, los grandes turoperadores, los grandes que traen los clientes a los costos y a toda España, necesitan esa reprogramación con los vuelos de un año a vista. Antonio, luego volvemos contigo. Vamos a continuar ahora con Javier Cortés. Y Ángel Larva, te quería preguntar algo. Sí, bueno, con Javier estuvimos en Sevilla hace poco, hace casualmente un mes, en la inauguración de la delegación de aquí de Sevilla, Decisión Radio. Y yo, además, lo hablamos porque, además, vino gente del Toro, no sé si te acordarás. Y estuvimos hablando, que es una de las cosas y las mayores preocupaciones, y yo creo que ahí tuviste muy acertado en el análisis del sector primario de Andalucía. Yo creo que, y Sevilla concretamente. Para refrescar y para ver, en mes y pico y con el Gobierno que ha habido de ponernos Bonilla, en la provincia de Sevilla, el sector agrario, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, lo podemos ver por distintas partes. Podemos ver el sector agrario en cuanto a secanos y el sector agrario, digamos, de regadío. Aquí en Sevilla tenemos la industria arrocera más importante de España. Creo que producimos, si no recuerdo mal, el 50%. Y, de hecho, es tan importante y está tan conseguida y tan bien gestionada que somos la provincia que mayor rendimiento saca por hectárea, superando los 11.000 kilos de arroz, que eso es una barbaridad si lo comparamos con el resto de otras provincias donde se cultiva el arroz. Y estamos teniendo un problema muy importante en cuanto al agua. No tenemos agua, van a sembrar menos del 50% de las hectáreas que les corresponderían, con todo lo que eso conlleva, de pérdida de empleo, pérdida de riqueza, de facturación y, sin duda, es un lastre enorme. ¿A qué achacan los arroceros esta situación? Pues a la falta de una inversión real en cuanto a modernización y mantenimiento de lo que es toda la cuenca del Guadalquivir. Y son los primeros que nos están pidiendo algo de lo que nosotros llevamos hablando muchos años, que es un verdadero plan hidrológico nacional que vertebre todas las cuencas y que permita que, mientras media España se está desbordando, la otra pueda ser regada con ese agua que acaba en el mar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos un fallido estado de las autonomías que permite a esas minorías digregadoras ser árbitros de la política nacional y, por tanto, los andaluces estamos sufriendo en cuanto al sector agrario de regadío, pues toda esa fuerza centrípeta que están liquidando la nación y que han hecho del egoísmo particular una forma de hacer política evitando la solidaridad con todas aquellas zonas de España que necesitan agua, un agua que se está desbordando, mientras la otra parte está sediente. En la Axarquía pasó algo parecido, ¿no? Eso, si me permitís, eso iba a comentar lo que está diciendo Javier. Es lo mismo que está pasando. Javier ha estado hablando de entre provincias, pero es que, por ejemplo, en Málaga tenemos ese problema que pasa en la misma provincia, donde tenemos pantanos que están prácticamente llenos con esta última lluvia, el de la viñuela, el de la Axarquía, con la importancia que tiene todo el sector agrario allí y el turismo también, pues no tiene agua, está al mínimo cuando se está tirando al mar en otro pantano de la provincia. Entonces, es un problema que es lo que están pidiendo los agricultores de allí, unas canalizaciones, unas autovías del agua para comunicar y no tirar ese agua. Y no podemos olvidar también los agricultores de secano. O sea, los agricultores de secano están teniendo verdaderos problemas, aquellos que producen cereales, por ejemplo, en la campiña sevillana, que están teniendo verdaderos problemas por los precios en origen. Es decir, ellos tienen que producir el cereal con una mano de obra que tiene sus derechos y que, por supuesto, todos defendemos, salario mínimo, cotizaciones, tienen una serie de requisitos fitosanitarios que encarecen sus producciones y luego tienen que competir de manera desleal por culpa de tratados comerciales de la Unión Europea con productos que vienen de fuera y que son producidos con mano de obra casi esclava y si los requisitos fitosanitarios que nuestros agricultores les exigen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no les está siendo rentable el producto. Además, hablas con ellos, ellos cobran la ayuda europea, la política de área común de la PAC, y ellos dicen que no quieren cobrar ayuda, es que ellos quieren competir en el mercado, pero de manera justa, porque ellos son conscientes de la calidad de nuestros productos. Ya hablas con los cerealistas, hablas con el olivar, hablas con los arroceros, y todos quieren competir, pero en una situación justa. Fernando, continuamos con Javier Cortés. Sí, bueno, lo que acaba de plantear, la verdad es que es un escándalo, porque revela una intencionalidad política de destrucción del campo. Literalmente, hay una guerra planteada desde determinados sectores ideológicos que lo que persiguen es terminar con el campo, por distintas razones, algunas de tipo económico y otras de control político e ideológico, y que debería hacer que nos replanteáramos todos y debería ser una cuestión de Estado nuestra encardinación en la Unión Europea de otra manera, lógicamente, y no como estamos ahora, porque en el caso del campo andaluz pues es paradigmático al respecto. Pero, vamos a ver, yo lo que quería plantear, y relacionado también con esto en algún modo, es que el estado de las infraestructuras en Sevilla, concretamente, para todos los que venimos a esta ciudad, que no voy a descubrir nada, es absolutamente maravillosa, es una ciudad preciosa donde las haya, el estado de las infraestructuras parece haberse detenido hace 30 años. Bueno, desde 1985 te puedo decir que somos la segunda provincia de España con menos inversión pública. No es extraño, es que incluso para llegar aquí por carretera, de todas las carreteras, por ejemplo, el sistema radial, ¿no?, de España, desde Madrid, tal vez. Es que se me quejan, eso es. De todas las carreteras, seguramente, que salen desde el centro, la peor es la que llega, a través de Espeña Perros, a Sevilla, y por cuestiones que en algunos casos son complicadas, como la orografía, pero en otros casos, como puede ser el firme o el trazado, pues, porque hay una dejadez evidente. Y eso se plasma cuando finalmente llegas a Sevilla y te encuentras con una ciudad maravillosa y preciosa, pero estancada hace 30 años. Sí, sí, no, en Sevilla, concretamente, somos la única capital de Europa, con el tamaño que supone en cuanto a habitantes, que no tenemos una línea de metro completa. Y hablas con cualquier partido político. Uno echa la culpa a la Junta de Andalucía, el otro que es que el ayuntamiento, el otro que el ministerio. Señores, pónganse de acuerdo. A nosotros no queremos líos administrativos, nosotros lo que queremos es una línea de metro que desconjectione el tráfico. Se nos ha dado un caso que yo siempre lo pongo como ejemplo, además soy muy pesado en él. Hay un proyecto que es de soterramiento del río, que es lo que pretende el puente del quinto centenario, que fue una obra de los socialistas, que se hizo ya pequeña en la Expo 92. Bueno, pues había un proyecto para descongestionar todo el tráfico que todas las mañanas y todas las tardes consigue que se colapse Sevilla, porque no tiene tamaño suficiente para acoger 100.000 vehículos diarios, de los cuales 30.000 son camiones. Imaginaros lo que eso supone para Sevilla. Bueno, pues se licita la obra, se da la obra, nos gastamos 40 millones de euros en la tuneladora que iba a abrir los túneles por debajo del puente, nos hemos gastado 100.000 euros mensuales en cuanto a vigilancia y mantenimiento de esta tuneladora después de habernos gastado 40 millones de euros y después de 10 años la hemos vendido a las chatarras por un millón de euros. Esa es la historia de Sevilla. Esa es la historia de Sevilla. Bueno, pues vamos a hablar luego de muchas carreteras nacionales de la provincia que, bueno, por el tráfico que tienen no las desdoblan y se están provocando un montón de accidentes, pero esto es así. Es así. O sea, Sevilla está literalmente abandonada y a mí me hace mucha gracia cuando hablas con unos políticos o hablas con otros y dices, mira, todos habéis estado en el gobierno de la Junta de Andalucía, todos habéis estado en el gobierno de Madrid, todos habéis estado en el ayuntamiento de Sevilla y al final la culpa siempre es de uno o de otro. Pero Sevilla es la provincia con menos inversión pública desde el año 85 solamente por delante de la comunidad autónoma de Ceuta a la que espero también reivindicar que por favor llegue allí también dinero público. Bueno, luego continuamos con Málaga, pero si os parece vamos a rematar con Sevilla y con Javier Cortés, Marcel. Sí, la verdad que escuchándoos y Javier que tienes un hombre ya con nombre y conocido con prestigio y demás me apetecería estar en Sevilla y estar empadronado en Sevilla pero me parece que no me van a dejar porque... No, pero es que le ha salido a la izquierda andaluza ese racismo peneovista. Sí, sí, es un tema... Mira, no hay nadie mejor en Andalucía que un buen español para presidir la Junta de Andalucía. Absolutamente. Desde que... La pregunta que te iba a hacer es desde que Pedro Sánchez hizo la dejación de funciones más... saltándole la patata caliente a las autonomías del tema del COVID y la gestión de la pandemia pues ha habido regiones que lo han hecho mejor y ha habido regiones que lo han hecho peor. Ha habido presidentes de comunidades autónomas que han abierto a la hostelería y les han dejado que crezcan y que no se arruinen y ha habido otras regiones como por ejemplo Andalucía que parece que han sido especialmente crueles con la hostelería y la hostelería aquí en Sevilla en Andalucía y en Sevilla especialmente también ha sido crítica con el gobierno. ¿Cómo está ese panorama? Bueno, yo creo que en Andalucía se ha cometido un agravio comparativo muy importante por ejemplo con Madrid además gobernada por el mismo partido político o sea aquí hablamos de las varonías de las diferentes medidas y de las desigualdades que los españoles tenemos que sufrir por culpa de estos reinos de Taifa. En Madrid que la hostelería supone una parte importante del PIB pero no tan importante como para Sevilla se ha tenido en cuenta más el negocio que la salud sin descuidarla o sea es decir se ha permitido mayor libertad para que los empresarios de la hostelería puedan facturar más puedan mantener sus empleos tengan que pedir menos ICOs que por ejemplo en Sevilla teniendo un mayor peso sobre el PIB la provincia de Sevilla la hostelería yo me he reunido con muchísimos con muchísimos hosteleros he salido a la calle con ellos hemos llevado nuestra pancarta y nuestro mensaje era claro en nuestra pancarta y eso no es una cosa oportunista de ahora porque estemos en campaña en plena en plena pandemia yo y mi equipo salíamos diciendo que la hostelería era parte de la solución y no era parte del problema porque abriendo la hostelería de manera ordenada con la normativa concreta para evitar mayores contagios porque efectivamente estábamos en una pandemia quitábamos de esa manera fiestas privadas en pisos de estudiantes por ejemplo quitábamos muchas reuniones familiares que al final en pisos privados con ventilación no adecuada el número de contagios subía es que la hostelería era parte de la solución y se les ha machacado literalmente y ahora que tenemos pues tenemos una serie de hosteleros que no pudieron abrir que para pagar nóminas y mantener su estructura tuvieron que acudir al ICO que parece que el ICO es una ayuda el ICO no es una ayuda el ICO es endeudamiento y los que venimos del sector privado sabemos lo que significa eso y ahora ellos han sufrido menos libertad y ahora tienen que devolver más ICO que en otras comunidades autónomas una auténtica vergüenza y estamos hablando del mismo partido político que a nadie se le olvide porque ese mismo partido político que habría en Madrid con más restricciones de los que pedía por ejemplo Rocío Monasterio en Madrid pero bueno habría más que en Andalucía ese mismo partido político toma diferentes decisiones arbitrarias que no sabemos por qué y que al final los perjudicados siempre son los mismos las clases medias y populares a los hosteleros se les va a convertir ahora fácilmente porque en campaña te puedes imaginar van a tirar de BOE van a tirar de presupuesto y van a decir venga 500 euros para ti y tal y van a hacer lo que saben hacer que es intentar calmar las aguas están han ido un paso ya por delante han ido un paso por delante y la Junta de Andalucía a la persona que tenía que haber liderado la movilización de los hosteleros lo ha cuidado mucho lo ha querido mucho está en todos los araos institucionales de Sevilla y ha desmovilizado la hostelería pero hay una asociación a la que quiero visibilizar por su valentía y por su compromiso que son Sevilla son sus bares de hecho me consta que están abriendo delegaciones por toda Andalucía para decirle a Moreno Bonilla que ni se olvida ni se perdona que los ICO siguen ahí que el endeudamiento extra sigue ahí y que ahora siguen con muchísimas dificultades en cuanto a su liquidez para poder hacer frente a sus obligaciones que son los pagares que son las nóminas que son los impuestos que son los seguros y que son pagadas los proveedores Sevilla son sus bares Sevilla son sus bares liderada por el Censo Torre un tipo extraordinario le conozco y es un tipo magnífico oye Javier para acabar contigo y meternos directamente con la provincia de Málaga el asunto de la sanidad una de las banderas que ha remolado el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en esta legislatura en la Junta durante este mandato ha sido la sanidad pública de hecho en Sevilla aprovechan siempre que se puede pues para vender por ejemplo la recuperación del hospital militar como algo como la panacea de todos los males pero a mí me gustaría preguntarte Javier ¿qué ha cambiado realmente tanto la situación de la sanidad pública en Sevilla? ¿ha cambiado tanto realmente como nos está vendiendo el gobierno del Partido Popular respecto al gobierno del PSOE o es más como tanto Vox y otros muchos profesionales y usuarios denuncian un auténtico juego de cifras de números para engañar a los sevillanos? Bueno esa medida que tanto cacarea la Junta Andalucía con respecto al hospital militar lo que tenemos que hacer es agradecerle a nuestros diputados andaluces que propusieran la apertura del hospital militar eso para empezar y luego al final con la sanidad ¿qué es lo que ocurre? tenemos sanitarios desbordados sanitarios que han colapsado que no pueden más y que esto solo se soluciona invirtiendo en la sanidad pública es decir cerrando chiringuitos invirtiendo en aquellas personas que nos cuidan ¿cómo? pues contratando más profesionales de la sanidad aumentándoles el sueldo para que podamos de alguna manera ayudarle económicamente con respecto a la ayuda que nos están ellos prestando y luego al final en la sanidad andaluza lo que no podemos es estar recortando mientras mantenemos chiringuitos como Canal Sur mientras mantenemos las fundaciones los observatorios y todas esas redes clientelares de las leyes ideológicas de la izquierda que no traen nada bueno que Moreno Bonilla no se entera que sus propios votantes no la quieren y sin duda la sanidad lo que hay que hacer es invertir nosotros hemos presentado propuestas en el parlamento pidiendo que hasta el 10% del PIB andaluz se invirtiera en sanidad y que de ese 10% del PIB andaluz hasta el 25% fuese a la atención primaria atención primaria ellos tienen una campaña que salud responde y nosotros hemos dicho que salud no responde cualquier andaluz llama a un centro de atención primaria y no lo atiende no lo atiende no hay huecos no hay personal están los médicos haciendo labores administrativas en los centros de salud pues Javier muchísimas gracias quédate por aquí y te digo yo a ningún candidato de Vox le deseo suerte a la gente buena a la gente que lo está haciendo bien siempre hay que tener una piquita pero la suerte se busca la suerte no viene sola y en vuestro caso sois personas que os merecís estar ahí y que estoy seguro vais a tener la confianza de las andaluces y en tu caso de los sevillanos pues muchísimas gracias y vamos a tener un único objetivo es que Andalucía por fin pueda salir de este paréntesis de los últimos 40 años que no ha hecho otra cosa que ponernos a la cola de cualquier ranking y no vamos a hacer otra cosa que conseguir que esta parte del sur de España vuelva a ser la que le dé grandes gestas a nuestro pueblo pues muchísimas gracias Javier no te muevas vamos a seguir ahora con Antonio Sevilla que es el candidato de Vox en Málaga Antonio Sevilla ya le habíamos preguntado por el turismo en la Costa del Sol Ángel le había preguntado sobre el saneamiento el agua y el saneamiento y Fernando yo sé que me había comentado que tenía especial interés en preguntar a Antonio Sevilla la situación en la Vega a mi estanza Fernando había salido el micrófono es una cosa muy concreta pero habían salido algunas noticias a la prensa sobre la ubicación elegida por la Junta de Andalucía respecto del cargo de Guadalhorce Málaga Norte para construcción en la Vega de Mestanza perdón que depende del Ayuntamiento de Torremolinos no no así depende de la Junta de Andalucía el tema es la desembocadura del río Guadalhorce y la Junta de Andalucía había programado cinco ubicaciones para esa depuradora una depuradora que es necesaria en Málaga pero el problema es la elección que se ha hecho la que se ha elegido por la Junta de Andalucía ha sido la que está situada en la Vega de Mestanza desechando las otras cuatro ¿qué acarrea esto? las otras cuatro tenían que ver también con una elección de la propia Junta o del Ayuntamiento no, no, no es de la Junta la otra estaba cerca una en término municipal de Alorín de la Torre es una es una depuradora que le va a dar servicio a varios municipios de la zona en concreto a cuatro o cinco municipios de la zona entonces era escoger esa ubicación de las distintas ubicaciones previstas que había se ha elegido lo que entendemos de Voxo lo hemos defendido tanto en la Junta de Andalucía con nuestros parlamentarios como en en donde hemos tenido representación y que está implicado que en el Ayuntamiento de Torremolino que lo he llevado yo directamente que es la peor elección ¿por qué es la peor? porque para su construcción está en la misma desembocadura del Diego Adalorce que esa desembocadura ahora mismo se aprovecha para cultivo por lo cual se tiene que directamente se tienen que arrancar casi 20.000 árboles brutales que es de lo que viven muchísimas familias que son unas 300 familias de la zona que viven de Estuviste ayer con Macarena precisamente con los afectados estuvimos con Macarena y el recibimiento que le hicieron todos los vecinos fue espectacular y ese es el problema eso es lo que le estamos diciendo a la Junta de Andalucía que sea equivocado es un proyecto que ya inició la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por el Partido Socialista y bueno íbamos a lo mismo de siempre ha llegado el Partido Popular y ha retomado ese mismo ese mismo proyecto cuando hay otras ubicaciones que son más fáciles no hay que hacer ese daño medioambiental y luego un detalle porque claro el costo más o menos aproximado de una depuradora son 30 millones de euros el costo de esta depuradora al estar en la desembocadura del Guadalhorce que es una zona inundable el año pasado se inundó hay que hacer unos muros hay que hacer como una especie de vamos treto en medio de la desembocadura y eso tiene un sobrecosto de 100 millones de euros o sea no entendemos el daño medioambiental el sobrecosto que tiene ellos argumentan muchas veces que efectivamente la Unión Europea está sancionando a España porque no hay esa depuradora pero el cálculo acuerdo en el Ayuntamiento de Torremolino el cálculo que le hice rápido y corriendo la multa que nos daba y el sobrecosto nos daba para estar pagando esa multa 60 años es algo que no no entendemos y Macarena bueno pues ayer lanzó una pregunta ya a todos los vecinos ¿qué es lo que pasa aquí? y hay alguien que se lo está llevando crudo dijo claramente ¿por qué no lo entendemos? Antonio en términos políticos Málaga es una de las grandes esperanzas de esta campaña es un territorio en el que bueno históricamente el Partido Popular en las últimas décadas empezó a tener una digamos un ascenso respecto al panorama que se había dado anteriormente y donde ahora parece que Vox surge con verdadera fuerza tiene que ver esto también imagino con la percepción que tienen los malagueños de cómo les ha ido en los últimos tiempos del daño que se ha inferido al turismo que ha sido un gran pagano de esta situación y de algunos aspectos como los que estás comentando que son desconocidos fuera de la provincia bueno efectivamente o sea el Partido Popular allí en Málaga es muy fuerte pero nosotros creo que lo estamos estamos luchando y vamos ningún miedo porque estamos consiguiendo vamos la movilización de ayer que se hizo a nivel de Vox de un día un día simplemente ha sido muy grande es decir no da miedo incluso que tengamos a Moreno por Málaga el partido Vox ahora mismo está muy fuerte en la provincia de Málaga muy fuerte gracias a todos un gran equipo que tenemos en la provincia un equipo de compañeros y bueno optamos a todos vamos a salir como dice Macarena vamos a salir a ganar Marcial en tu caso yo tengo una pregunta me da mucha pena que una de las carreteras más bonitas de España sea a su vez un infierno es la N340 que se vuelve una locura porque no es capaz de absorber todo el tráfico que une a todas las ciudades que cada vez son más emergentes ¿qué haríais vosotros en el caso cuando estéis el 20 de junio ahí en gobierno ¿qué se puede hacer con eso? Bueno una de las soluciones que se planteaba era el tren litoral es necesario la provincia efectivamente la N340 es un problema es un caos no hay día que pase que no haya un accidente y hay que buscar una solución la solución que se plantea a corto plazo es el tren litoral estamos hablando que luego tenemos lo que es la autopista que es carísima en lo que es temporada de verano los fines de semana es carísima lo conozco perfectamente malagueño adopción lo sufro un malagueño que tiene que ir a Marbella y volver pues se deja 15 euros prácticamente y también se colapsa que tampoco te crees que muchas veces te pagas para estar parado en verano en Málaga se colapsa todo eso es cierto pero está asumido lo que pasa es que el Nacional 340 está todo el año y el Cercanías que se queda en Fuegirola que tendría que llegar por lo menos hasta Estepona eso sería lo ideal oye vamos a ir acabando ya con Antonio Sevilla luego iremos a publicidad pero antes sí que me gustaría preguntarle a Antonio Sevilla sobre los temporales en el litoral la costa está muy expuesta a las inclemencias meteorológicas que no solo afectan al estado de los paseos marítimos sino a los negocios también a los vecinos en temporada en vísperas en temporada en vísperas de temporada aboca la pérdida de negocio costas tiene previsto actuar hasta el 2050 bueno cuéntanos porque claro hay algunos que no nos queremos en determinadas noticias bueno pues esto es una cosa por todo conocida en la costa malagueña y es que es un gran problema el que tenemos porque es todos los años es una de las cosas que se da todos los años y todos los políticos lo tienen y lo saben este año concretamente dos días antes de empezar lo que es la semana santa prácticamente toda la costa malagueña pues se quedó destrozada entonces se plantean varias soluciones costas pues no tiene planteamiento de hasta 2050 de hacer nada de hacer nada que pasa que es un gasto tremendo lo que tienen que hacer los ayuntamientos y sobre todo el daño que hace a los negocios a vecinos que están a pie de playa en los paseos marítimos en los chiringuitos y los empiegones esos famosos que tenían que haber ido poniendo que eso es competencia de costas entiendo claro eso es una de las cosas que ya en cierta forma había hace tiempo pero se quitaron nosotros creemos que deberían de recurrirse a ello para proteger esa costa y además también porque la espioneta ha demostrado que crea vida submarina con lo cual podemos estar hasta otro tipo de turismo pues Antonio Sevilla candidato de Vox por Málaga insisto Vox que ha elegido entre los mejores y dentro de poco te vamos también a ver en esa junta de Andalucía en ese parlamento de Andaluz defendiendo los intereses de Málaga en particular y generalmente de todos los andaluzes muchas gracias un placer un placer Antonio nos vamos a publicitar y vamos a tener a otra eterna de lujo a otra eterna de excepción estamos esperando a Alejandro Hernández se presenta por Córdoba y a Benito Morillo por Jaén les estamos esperando ya mi